Ya la fiesta empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a... ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y dice, ya la fiesta empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Oye mi gente, de Dios, de noche caliente Pero, pero, ayá very differente De Latino, dem call, me calla chine, leade Representing Macayal, me cana no sedat, me na' Livra mi life like EDR, trying to know the will of gone Recampo de big man, mafis is a ma' mix it all All night long, we all go celebrate God So, son a bradis up my Adanay If you like, give me the light, this is light and the guy, yeah, yeah, volume 3, best of some mission, my fist is a beat, my cast, oh, the best I want, till I know. Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente, ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar. Esto no comienza yo si tú no te paras, cambia esas caras, dale con las palmas, dale con las palmas, dale, dale con las palmas, vamos yo llego tu tiempo, vamos bien y siéntelo, córta tu poquito para que veas como cambia todo, déjalo que se mueva desde arriba para abajo, se tropa pitando en tu pecho con el bajo, y si verdaderamente quieres ver un cambio, hay que provocarlo, no te pongas chango, tírate un paso, tírate pa'l lado, vámonos con ganas, dale con las palmas, dale, dale con las palmas, dale, dale con las palmas, vamos dale con las palmas, dale con las palmas, dale, dale con las palmas, dale, dale con las palmas, vamos No dale con las palmas. Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente. Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar. Vámonos a lo lento, quiero que tú sientas lo que siento. Fuego que te quema por afuera y por adentro. Quiero que te envuelvas, que seas parte del momento. Continuemos en la fiesta, hombre, súbeme ese tempo. Acelera, que ahora la cosa se pone buena. Acelera, que ahora la cosa se pone buena. Acelera, que ahora la cosa se pone buena.